Va a ser difícil, compadito. Mejor me conecto yo, pero de otra manera. Yo para darte la clave. Ok. Saludos, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hoy es viernes. ¿Viernes cervecero? No. No es viernes futbolero. Perdón, amigos. Es que con la costumbre, ¿no? Viernes cervecero, no. Bueno, viernes futbolero en el fútbol. Bueno, hoy tenemos resultados de la Liga MX Femenil. Grandes resultados. Gracias. Buenos resultados. Buenos partidos. Ya nos está gustando mucho el fútbol femenil. A mí las amigas que también nos acompañan. Ya terminó la jornada, la jornada de fútbol femenil. Y eso porque empieza el domingo también, ¿eh? Empieza el domingo la jornada número siete. Pero antes, los resultados. Cruz Azul, Cruz Azul lo pudo. Con esa aplanadora que se llama América. La aplanadora ha resultado en América. Hay que reconocerlo. Hay que reconocer que Tigre sigue tranquilo, guareando, metiéndose bien. El otro equipo de los rayadas de Monterrey. Pues no pudieron con las chivas. Y bueno, pues así no van a poder. Así se está poniendo calientito el fútbol. Mi querido Robert, amigos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes aquí de Facebook? Les saludamos. En YouTube también. En YouTube, ya saben, síganos ahí, amigazos. Así es, así es, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Pues sí, un gusto, un placer estar con ustedes saludándolos. Y pues sí, una jornada muy buena. Unos partidos de semifinales, como fue el partido de Chivas contra Monterrey. A pesar de que los dos son muy buenos equipos que en sus partidos anotan goles, ahora pues se enfrentaron los dos. Y no, nada más con la mínima diferencia. Chivas pudo sacar la ventaja al Monterrey. Y América, pues ahora sí que pues bien trae su paso, viene bien embalado. Y pues de alguna manera les comento que Cruz Azul nunca le ha podido ganar a América. Tiene catorce victorias en América, dos empates y cero victorias para Cruz Azul. Así que es una una tristeza, Víctor, para una gran institución. Híjole. Fíjole que ya hemos comentado en Lecaxa la temporada anterior estaba malona, arriba con sus propias fuerzas, fuerzas básicas y contrató una, una española. ¿Cómo juega? Y le está dando ánimos y alma al torneo. Lo mismo que el Querétaro. Nos equivocamos con el Toluca y con Cruz Azul que pensábamos que iban a hacer los vuelos. No, León incluso. Son los que han, pues han destacado en este inicio de la jornada. Y bueno, pues vamos a empezar aquí, amigos de Facebook, dándoles un saludo enorme a todos los amigos que nos invitan hoy, mañana y a ratito, que siempre están con nosotros. Ahí está mi querido amigo Ramón, Jaime R. Aguilar, gran amigo de nosotros. Saludos, saludos. Y comentando que, pues ya dicen que todo el mundo va a hacer su canal de deportes bien, muy bien. Me da gusto que todos hagan su canal de deportes. Y bueno, pues nos invitan a las entrevistas también, ¿no? ¿Lo ves? Sí, claro que sí. Y claro que ahí estaremos. Pues ahí está el resultado, el primer resultado, San Luis. San Luis, San Luis, San Luis que, pues no veíamos gran cosa, bueno, pero se enfrentó con el equipo de Santos, que Santos no, pues no trae nada. Lamentablemente Santos ahora sí, pues está en la parte más abajo, no está diseñado para pensar en los primeros lugares, sino más o menos llevándosela. Y bueno, ahí está el marcador, Santos de San Luis, a Santos, Atlético de San Luis. Me quedé con la época de las cavernas de Santos, de Santos, San Luis, este, Atlético de San Luis, 2-0 a Santos. Sí, así es. Y la sorpresa, la sorpresa que nos está dando, que nos está dando grato, grato sabor de boca el equipo Querétaro. El equipo Querétaro le venció tres, tres goles a cero al equipo Puebla, que también Puebla igual, no, no quiere dar pelea, no, no quiere, no quiere prepararse, no quieren tener el equipo, o más bien los directivos, no quieren hacer esa inversión para poder levantar a este equipo. Y pues, tristemente, Puebla pierde tres goles a cero. Muy mal, muy mal, bien por las chicas de Querétaro, déjame decirte que trae una guardameta, válgame la expresión de Puebla, me encarnando perrón a la muchacha. Un buen guardameta tiene la, el equipo queresano, y bueno, está jugando bien, obviamente se enfrentó con el Puebla, que, híjole, Puebla no tiene ni pies ni cabeza. Ah, pero sí están vendiendo a los mejores jugadores, por ejemplo, en el, en el equipo de los hombres, ya vendieron a, sé que era el bueno, el, el sin cuello, ¿cómo es? El sin cuello, el sin cuello, el sin cuello, se va a acordar a Chundia, y se va a colgar, que ya sabrás por qué. Y bueno, tres cero, gana Querétaro, y nos vamos a Tijuana, fue un partidazo, Robert, amigos, un partidazo de las Cholas de Tijuana, contra Pumas. Y bueno, ese es el nivel de Pumas, realmente, por más que quieran estirar a los Pumas, no se ve, no se ve, al decidir en municipales, pues por más que quieran la, quiere echarse las, cargarse el equipo, difícilmente. Tres, dos, gana el equipo de Tijuana, y Tijuana, pues ahí ya están los primeros lugares, ¿no, Robert, amigos? Sí, sí, muy, muy, muy agradable, ¿no? Que se vea ya un, pero un, un grupo ya más competitivo, un poquito más compacto, que sí, del lugar diez hacia, del uno al diez, es donde se ve competencia, ¿no? Yo, el once ahí anda dando patadas de ahogadas en Pumas, pero esperamos que ya se empiece a ver un poquito más de competitividad. Y pues, nos vamos al siguiente, un partido muy bueno, Amazonas, Amazonas, la maga, la mágica Ovalle, con dos goles. Pues, está una, lo habíamos dicho en comentarios anteriores, amigos, la chica Ovalle, pues le está quedando chica la liga, ¿eh? Perdón lo que les diga, amigos, pero la verdad, es una jugadoraza esta niña, juega bonita, además es muy guapa, muy guapa. Además nos cae muy bien, bien por la chica de Ovalle, que está levantándose, echándose al hombro al equipo de Amazonas, y bueno, pues no tiene grandes figuras, pero en conjunto, y con una gran estrategia que es la Milagritos, perdón por el diminutivo, Milagros, bien, has trabajado muy bien, y ahí están las Amazonas, tres, uno a Coluca, que se está desinflando, lo mismo que el Club de Sur. Parece que en las carreras, me acuerdo cuando hacíamos las pruebas de test copa, todos los veloces íbamos adelante, las primeras tres vueltas, pero para las otras seis vueltas, llegamos al último lugar. Faltaba administrarse, y sí, de hecho, de Toluca, lo rescatable de Toluca, un golazo de Gómez Junco, un muy buen gol, una muy buena definición, y tuvo sus oportunidades, Toluca, pero, pues no, 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 y por ahí se ve la gran diferencia. Y bueno, el Pachuca, Pachuca tiene su partido con los Atlas, lo tenía programado, pero se pospuso hasta el fin de mes, el 20 de agosto, a las 7 de la noche, juega el Pachuca contra Atlas, dentro de la jornada número 6. Ese partido está pendiente, Robert. Sí, así es. Y Chivas, Chivas, un partidazo, un partido de semifinal, un partido muy bueno, muy agradable, pero déjame comentarles, amigos, amigos de saque inicial, que Chivas, Chivas se vio un poco más arriba, un buen poderío que tiene Chivas, muchas llegadas, Licha Cervantes, ahora sí se cansó de, se cansó de fallar, tuvo dos oportunidades muy claras, y pues no, 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 este, no pudo definir, por eso es que el marcador se ve un gol a cero, si no, si hubiera sido un marcador más contundente a favor de las Chivas. Y bueno, Chivas, sí, cierto, buen triunfo de las Chivas, que ahí la van llevando, con el endelador, y mira, lo digo porque, el Pato le dejó un buen equipo a Goyo Sánchez, que es el entrenador, y ahí la van llevando las Chivas, bien, bien, le notaron a un equipo, prácticamente es un clásico ya entre ellos, un buen partido, lo ve muy interesante ese partido, uno a uno, y bueno, luego vámonos, qué creen, al equipo de Mazatlán, Mazatlán contra el Mecaza. Pues mira, una sorpresa, afortunadamente ya hace sus dos, sus tres primeros puntos Mazatlán, ganándole también a un Ecaxa que, que este, que quiere, quiere, pero no puede. y bueno, al final de cuentas, amigos, lo que le decíamos, pues sí, muy, muy difícil para el equipo Mazatlán, que ya cualquiera le gana, cualquiera le gana, lo digo con respeto, pero, pues no, ahora, ahora creo que va a ser el más malito de la, de la temporada, Robert, amigos, y bueno, nos vamos al partido de, que acaba, terminó apenas hace unos minutos, donde la planadora, que se llama América, dirigido por Villacampa, un buen español, que ha sido, no le usan los reflectores, qué bueno, y mira, trae el equipo volando alto, cuatro cero, a mi máquina cementera, que no me dio ni las manos, caras. Sí, triste, triste, triste esa, esa participación de este equipo, un equipo, se vio muy, muy nervioso, muy nervioso, temeroso, primer error, el primer gol, un error en la salida, quieren salir jugando, todavía no pueden, todavía no tienen, la técnica para poder salir, cometen un error, y se, se, es un penal que, que cometen, y ahí se abrió la, ahí se abrió la fecha, y luego, la brecha, y luego sabemos que, que está. también cambió mucho cuando, salió lesionada la jugadora, que lamentablemente, tuvo un fuerte choque, con unas compañeras, pero está bien, está reportada, ya le hacían análisis, y demás, que lo importante, de la chica de Cruz Azul, y bueno, lo habíamos dicho, Cruz Azul, se desinfló, Toluca se desinfló, y ya viene los otros, la reacción, de los otros equipos, como es San Luis, como lo es Querétaro, como es León, y bueno, ahí está, y bueno, queda pendiente, el otro partido, de Brava, de Juárez, contra el equipo León, y va a ser un buen partido, o va a ser un buen partido, amigos, donde se, lo van a llevar a cabo, el 4 de octubre, a las 9 de la noche, por diferentes situaciones, se propuso ese partido, y es así como, la jornada, jornada número 6, de la Liga MX, que por primera vez, la vemos, damos la información, en viernes, terminando completamente, los partidos, amigos, Robert, ahí está la jornada, y bueno, también queremos comentarles, a ustedes, mandarle un saludo, a los que están con nosotros, dice, Ramón, Jaime Ramón Aguilar, oye Jaime, eres famoso, Jaime R. Aguilar, para qué te pone Ramón, mejor llámate Jaime, dice, vaya pues, un abrazote, a dos de mis grandes, tres puntos, no fueron tres, fueron seis, camaradas, eh, que dijeron, ya les salió el orden, pero, perdón, ya te conocemos, ya te conoce, todos los amigos, que nos sintonizan, mi querido Ramón, ya saben que eres un pelado, pero un gran amigo, vean Ramón, no sabes que nos lo aprecie, para ti, y conoce que aquí está el canal, para que, nos acompañes, pero, dice que te da pena, porque, te van a ver, y te van a cobrar, te van a cobrar, este, ¿cómo se llama? los saboneros, por eso no quieres salir, y, y bueno, también está, Alfonso Domínguez, mi querido amigo, Alfonso, gracias por estar, por sintonizarnos, ya sabes, ya estoy aquí, con mis programas deportivos, con un más de, fíjense que, les quería hacer, presumir mis números, pero no tiene caso presumir, no tiene caso, estamos haciendo una, una labor informativa, que me gusta los medios, y lo digo, porque no quiero decir, porque, pues ya dicen, que somos muchos, nos creemos, no muchos, no, ni que nos creemos, ni somos, estamos apenas, haciéndonos, nos dos pirinos, en este medio de comunicación, muy importante, y bueno, seguimos siempre, eh, esperando que ustedes, nos sigan, ayudando, en difundir, y en, comentar, pues todo lo que estamos haciendo, incluso participar, como, miren aquí, Jaimito nos participa, Ramón, todos estos amigos, que están, siempre con nosotros, lo mismo que Mari, Mari Sánchez Armas, que nos ve luego, y nos manda saludos, no quiere salir, porque, porque le salió un granito a la mente, aquí, no, Mari, te mandamos saludos, como siempre, como siempre, y bueno, Robert, vámonos con, los resultados, amigos, los resultados, de cómo está la tabla de posiciones, la tabla de posiciones, es donde, pues, está de super líder, nada más, y nada menos, quién creen, quién creen, somos el super líder, caray, ahí, amigos, uno, disculpa, este, Víctor, ahí en la pantalla, manejamos, que la, el Mazatlán le ganó dos goles a cero, no, es el de Caxa, el que está, el que está, el que gana dos goles a cero, una, disculpa, un error, de ahí, de la, de la producción, pero son dos goles a cero, que gana el de Caxa, para que no los confundamos, amigos, para que no tenemos un gol, sí, ahí está la tabla de posiciones, Robert, sí, pues, América, en su paso avasallador, un paso muy bueno, que lleva, seis, de seis, seis, un dieciocho puntos, y que todos los goles, todos los partidos, los ha ganado con, con contundencia, Víctor. En segundo lugar, tenemos a las Amazonas, de la Autónoma de Nuevo León, con dieciséis puntos. Luego sigue las Chivas, las Chivas, ahí están, que estos, tres equipos, no han perdido, Robert, esos tres equipos, no han perdido, por eso, ahí están ahí, en el liderato, y le sigue, las rayadas de Monterrey, que ya, perdieron, perdieron con las Chivas, en un gran partido, y bueno, sí se ve, que, las rayadas, tienen, son débiles, en algún espacio. sí, fíjate, que sí, las hizo ver, un poquito mal, las Chivas, y en sexto lugar, en, en quinto lugar, encontramos al Querétaro, una gran sorpresa, una gran, una gran novedad, y pues, qué bueno, les da gusto, más que nada, no crean que, porque, sino porque, son equipos, que han venido de atrás, que Querétaro siempre, estaba en los últimos lugares, y ahorita, en las seis jornadas, pues, lo vemos en quinto lugar, y es un, un agrado, es un gusto, por ellas, que están haciendo su esfuerzo. Bueno, déjame decirte, que ni ellas, ni ellas, pensaban, o ellos, el club, pensaban, o soñaban, ya no soñaban, sino, ser realistas, estar en estos momentos, en quinto lugar, el Querétaro, qué bueno, por los queréticos, las chicas de Querétaro, se lo merecen, han ido sufriendo mucho, pero miren, un buen equipo, y tienen buen equipo, y tienen buena guardameta también, eso también es bueno, porque cuando tienes un guardameta, te ayudan bastante, y bueno, León, que tiene un partido pendiente, tiene doce puntos, ahí está el equipo León también, dentro de, de los grandes, si hablamos de los grandes, y perdón que lo digamos, estamos hablando de cuatro grandes, y cuatro que no eran grandes, pero ahí están, donde están los grandes, valga la redundancia. muy bien, Atlético San Luis, Atlético San Luis, con diez puntos, y Tijuana, Tijuana igual, empatado con Atlético San Luis, con los mismos diez puntos, Víctor. y luego sigue el equipo, bueno, Tijuana, ahí se sacaba la jornada, de los, de las seis, así que era la jornada femenil, y vámonos a la jornada, a los próximos partidos, que inician el domingo, con esto de que el calendario, se, se puso muy feo, con tantos partidos, y tantas suspensiones, inicia el domingo, 20 de agosto, a las doce del día, Puebla, ya en la Gelópolis, o en el estadio Pauteno, Puebla recibe a Tijuana, a Pachuca, ¿no ves? Sí, es a Pachuca. Pachuca, sí. Sí, perdón, a ver estos amigos, que, que están en, en edición, es Pachuca, sí, Pachuca, Robert. Sí, así es, Puebla, Pachuca, el domingo a las doce horas, Puebla recibe a Pachuca, el mismo domingo, Víctor Tijuana, Tijuana recibe al Toluca, a las nueve, diez de la noche, el domingo, el día lunes, Necaxa recibe a Querétaro, el lunes a las cinco de la tarde, Pumas a las cinco de la tarde, recibe al Mazatlán, Atlas recibe al Atlético San Luis, a las cinco de la tarde, el mismo lunes, Cruz Azul le hace los honores a la Chivas, así, hijo de qué barbaridad, pues, vamos a ver un partido difícil, difícil para el, para el, para el Cruz Azul, el mismo, mismo lunes a las siete de la noche, con seis minutos, Víctor. León, recibiendo un partido también bueno, León América, a las siete de la noche, el mismo lunes, Monterrey Juárez, y Santos Tigres, Monterrey Juárez, pues, va a estar bueno también, eh. Buenos partidos, sé lo que nos espera este fin de semana, además de, de mucho fútbol, menos el sábado, el sábado, no hay. No hay miedo ver fútbol, porque si no, los de la, ML, nos van a, van a regañar por ver fútbol, amigos, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿no? A ver. Sí, nada, vas a ver al Monterrey, por ganar por el tercer lugar, para que veas algo de la MX. A ver, dice, amigos, bueno, vamos a mandar unas felicitaciones, saludos, saludos a mi profe, querido, José Luis Arabia, buenas noches, sábados, saludos cordiales, a este gran equipo de profesionales, aquí inicial, MX, el fútbol nos une, claro que sí, profesor Arabia, el fútbol nos une, y nos seguirá uniendo, uniendo, no hundiendo, quisiera que nos hundieran, pero no. Jaimito, gracias por ese corazón que tienes, gracias, pero sí saliste, sí saliste para que tus, tus fans no te vayan a, a cobrar el gasto, pero más, más innovadores, su mujer le va a, una, un saludo. Robert. Cuídate mucho, Jaimito, un abrazo. Pues así está, la jornada, número seis, los resultados, que faltan dos, pero los partidos, se van hasta la, semana que, el treinta, y el tres de octubre, y, la jornada, número siete, que empieza el, el sábado, y con, domingo, el, el, perdón, me quedé con la idea que no jugáramos sábado, el domingo, el domingo, juegan los partidos, termina, el, el lunes, ¿no, Robert? Sí, el lunes en la noche. Así es, lunes por la noche, exactamente. Pues ahí ya está, amigos, amigos míos, amigos nuestros, gracias por estar con nosotros, a los que estamos aquí, ya le dijimos, grandes amigos, grandes camaradas. Claro que sí, claro que sí, un gran abrazo, un gran saludo, a todos ellos, profesor Arabia, José Luis Arabia, pues un saludote, y esperamos ahí la, la fecha de la, del juego de, para festejar al, gran y famoso, Harapos Morales, que no lo recuerda, fíjate que, creo, si no mal recuerdo, profesor José Luis, va a haber un evento, mañana, en el estadio, allá en la ciudad de México, un partido, ah, en honor a Federico Maya, a Federico Maya, que en paz descanse, le van a hacer un homenaje, y pues, quisiéramos estar ahí, profesor, pero, además, ya somos viejitos, ya casi, no, 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 le mandamos un abrazo, toda la familia, de, de Fede, a ustedes, que están haciendo ese, pues, ese tipo de homenajes, que, eso siempre se le hacen a los amigos, y cosa que, nosotros lo vemos bien, porque, pues, ustedes no dejan, pues, no dejan a la gente sola, en este caso, a Federico, contribuyó mucho, cuando nació, futbolísticamente, en Huracán, y se desarrolló, en, en Zacatepec, que también viene el aniversario, de Zacatepec, ahí, yo creo que vamos a hacer lo posible, para estar con nuestros amigos, porque el fútbol, nos une, Robert, vámonos, el viernes, cervecero, cervecero, en Botanero, no, ¿qué pasó? Pasó, atolero, no somos, dice, dicen por ahí, tu compadre, no somos iguales, claro, claro que no, saludos, saludos, amigos, saludos, amigos, gracias, muy buenas noches, nos vemos en YouTube,